Nevado Producciones SM Producciones Y los Nevado Dichuña Para presentar Al amigo de los amigos Jesús Maldonado Como canta la vida Como canta el amor Es mi pueblo lindo Tierra de Umanzú Cuna de hombres folcloristas Es mi pueblo lindo Tierra de Umanzú Cuna de hombres folcloristas Donde se cantan estas canciones Donde se bailan estas versiones Así es mi tierra Tierra de Umanzú Cuna de hombres folcloristas Donde se cantan estas canciones Donde se bailan estas versiones Así es mi tierra Tierra de Umanzú Cuna de hombres folcloristas Salud, salud Juancito Mari Alfredo Medina Pásame el brazo Y es tu amigo Y a Carlos Pacheco Para bailar y gozar Toda la vida Toda la vida Y con la voz de Jesús Maldonado Como Tom Bernal Ventura Y Nelly Cabana Toma, 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 toma Floro Ventura Andrea Pasa Y los amigos inseparables Beltrán Roque Y Leóncio Cádiz ¡Oye! En el mes de agosto En la fiesta Tenés carbón De acequillas En las tardes con su lamache Y más noche con sus chafas Las mañanitas con maravillas Y de guía a su pujaraje Y de guía a su pujaraje En las tardes con su lamache Y más noche con sus chafas Y las mañanitas con maravillas Y de guía a su pujaraje Arriba, arriba Mi tierra de Umanzú Cuna de hombres Hombres folcloristas Donde se cantan estas canciones Donde se bailan estas versiones Arriba, arriba Mi tierra de Umanzú Cuna de hombres Hombres folcloristas Donde se cantan estas canciones Donde se bailan estas versiones Linda tierra de artistas Mari La Romancerita Virginia Baza La Rizueña El Wincari El Gabilancito Raulito Arana Martín Aventura Julio César Casillas Arriba, arriba, arriba Y chuña La Rizueña La Rizueña La Rizueña